¡Suscríbete al canal! ¡Adelante, la puerta está abierta! ¡Sorpresa! ¿Qué haces aquí? Se suponía que estabais en Texas. Christine no sabe quién es su madre. A mí me adoptaron. Y siempre me he preguntado si fue porque no me quería. Lo que debes hacer es encontrar a tu madre. ¿Tú tienes hijos? Carrera. Y me tiene ocupada. ¿A quién se lo dedico? Telebra en familia... Tengo 16 años. Necesito una vida. Rachel, sal del coche. El único día... que no importa lo que pasara entre nosotras dos, siempre serás mi madre. Que nos conecta a todos. Somos lo que el mundo cree que somos, pero otras veces decidimos quiénes somos y cuándo queremos que se sepa incluso a quién se lo decimos. ¡Papá! ¿Te has hecho daño, papá? ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Taner! ¡No, no, 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 no! ¡En el bolso no! 29 de abril en Cines.